De gracia del Señor Mi feliz salvo Ese era yo, amén Yo ciego y las doy Pero yo perdí Bendito sea el nombre del Señor Estamos muy agradecidos con el Señor Porque no concede estar una vez más Está un poco delicada la situación, ¿verdad? Todavía no, en esta ciudad no se ha abierto ninguna iglesia Y nosotros, pues, de alguna manera Dios nos ha permitido estar reuniéndonos Y considero un privilegio, ¿verdad? El poder reunirnos alrededor de su preciosa palabra La cual, Señor, ha venido a ser nuestra inteligencia, ¿verdad? Ha venido a ser nuestra sabiduría Porque la hemos recibido De acuerdo al programa de Dios Así que bienvenidos, hermanos También a los hermanos de las redes Que el Señor les bendiga Y que también puedan gozarse en esta mañana De lo que el Señor nos quiere mostrar en esta hora Así que vamos a ir a la escritura Tengo muchas, muchas escrituras Quizás, este Va a ser como un estudio Nuestro tema, ¿verdad? ¿Dónde está la inteligencia de Dios? Sabemos de que La mayoría de personas Piensan O mejor dicho, la mayoría de religiones Piensan que la inteligencia de Dios Está solamente en Dios ¿Verdad? En algunos En algunos En algunos pensamientos Y otros, pues Son un poco atrevidos Y dicen, pues Nosotros, la gran iglesia Somos la inteligencia de Dios Pero vamos a ver Según las escrituras Quien tiene la inteligencia de Dios Porque Dios obra de una manera muy Espectacular En una forma muy sencilla Entonces Queremos ver de esa manera Entonces vamos a ir Creo que la escritura que tengo es Efesios Creo que esa es la escritura Efesios, capítulo 1 Ahí nos está hablando de la predestinación, ¿verdad? Y pues la mayoría decimos Yo soy un predestinado Entonces vamos a ver Efesios 1, 8 al 10 Y la otra escritura es Primera de Corintios 3 Dice la escritura Que hizo sobreabundar Para con nosotros En toda sabiduría E inteligencia Dándonos a conocer El misterio De su voluntad Según su beneplácito El cual se había propuesto En sí mismo Fíjese bien De reunir todas las cosas En Cristo En la dispensación Del cumplimiento De los tiempos Así de las que están En los cielos Como las que están En la tierra Vamos a ver ahora Primera de Corintios 3 Y vamos a leer ahí Del 1 al 3 Fíjese que tremendo ¿Por qué pongo yo Estas dos escrituras Muy contra? Vamos a decir Como que están En contradicción ¿Verdad? Dice De manera que yo Como hombre Vamos a ir a Tengo otra más Creo que está En hebreo Hebreo 5 13 14 Fíjese Todo aquel Todo aquel Que participa De la leche Es inexperto En la palabra De justicia Porque es niño Pero el alimento Sólido Es para los que han Alcanzado madurez Para los que por el uso Tienen los sentidos Ejercitados En el discernimiento Del bien Y del mal Vamos a orar Padre celestial En esta preciosa mañana Estamos agradecidos Señor Porque de alguna manera Nos permites Reunirnos De esta forma Señor Tú has Has permitido Todo esto Sabemos que esta plaga Que ha caído A nivel mundial Es Es tu voluntad No podemos Venir a decir Señor Quita la plaga No No podemos Decirte a ti Porque estaba escrito Que iban a venir Estas plagas Así que nosotros Lo que tenemos que hacer Señores Es darte la honra La alabanza Y la gloria Porque Tú estás cumpliendo Tu palabra Estamos agradecidos Porque nos han librado A nosotros Sabemos que Estamos en Gosén Y por esa razón Señor Ninguna plaga Caerá A nosotros Posiblemente Caigan mil A este lado Y al otro lado Diez mil Pero a nosotros No llegará Estoy muy Muy consciente De eso Señor Y estoy agradeciéndote Por eso Te rogamos Señor Que la revelación De tu escritura Por medio del Espíritu Santo Venga en esta hora A cada corazón Para de esa forma Señor Ser edificados Y a no ser Como niños Por el nombre De Jesús Lo pido Amén Se pueden sentar Hermanos Es un poquito Es un poquito Raro Como dije ¿Verdad? Donde está la inteligencia De Dios Hermanos Si nosotros Si nosotros Verdaderamente Llegáramos a comprender Cuando dice carnales Se está refiriendo A una persona Que anda con mujeres ¿Verdad? Pero no Carnales quiere decir Humanos Porque ahorita Estamos en la etapa Fíjese De mayor intelectualidad En lo que es La religión En lo que son Las sectas En lo que son Las denominaciones Tenemos Un mundo Intelectual En otras palabras Sería un mundo Humano Carnal Que ha venido Y se ha introducido En lo que es Las sagradas escrituras Entonces Cada persona Viene Toma la escritura Toma la Lo que piensa Que está correcto Y en algunas ocasiones Como dice Le pega ahí De chiripón Decimos nosotros Chiripón Quiere decir Como de Como sería De casualidad O de suerte ¿Verdad? Leen Cualquiera abre la Biblia Se paran a Por ejemplo Allá veía Un hombre Predicando Hablando Abriendo las escrituras Y hablando Y realmente Pues no tenía Concordancia Lo que se va a decir Entonces la pregunta Surge Donde está La inteligencia De Dios O donde está La sabiduría De Dios Y nosotros Creo que Cuando la hemos Identificado O si no la han Identificado Todavía Pienso que Cuando ustedes Logren entender Donde está La sabiduría De Dios Creo que Ustedes Como dije En la oración Ya no será Usted Un niño Ya no será Un carnal Que piensa Que la iglesia Es una cosa Humana Que piensa Que ir a la iglesia Y como Más adelante Dice aquí El apóstol Fíjese Vamos a ver Si lo tengo En Primero Corintios Tres Dice Os di a beber Leche Porque no podía Venir Imagínense Este tema Donde está La inteligencia De Dios Realmente No es para Bebes Esto es para Para gente Adulta Hablando Espiritualmente Pero él dice Os di a beber Leche Y no vianda Porque aún No erais Capaces Ni sois Capaces Todavía Quienes eran A quienes Le está diciendo Pablo eso A personas Que hablaban En lenguas A personas Que tenían Sabiduría El don Hablando De dones Hablando Personas Que tenían Conocimiento Personas Que interpretaban Dice que Tremendo Pero él Está diciendo Que no son Capaces Todavía ¿Por qué? Porque Son humanos Estamos Percibiendo El mensaje De una forma Humana Y queremos Obedecer ¿Verdad? Los mandamientos Del Señor Queremos Obedecer El Espíritu Santo Pero en una Forma Humana Porque Para comenzar Estamos viendo Al líder En una Forma Humana Entonces El líder Está hablando El Espíritu Santo Está hablando Está diciendo Pero el humano Sigue pensando Humano Entonces No va a lograr Entender Realmente Que la sabiduría Está en medio De nosotros Porque el profeta De Dios Dice Ya vamos A leer El profeta De Dios Dice Que lo que Falta Ahorita Lo siguiente Después del ojo Es la Inteligencia ¿Verdad? Entonces Dice él Y ahora En el mensaje De Cristo Es revelado En su propia Palabra Dice Y ahora Estamos en la Edad del ojo Y ahora Lo siguiente Es El mismo El mismo Por venir Dice Viendo Profético ¿Ve? A través de la edad De la cual Empezamos Desde la fundación Desde la primera edad Cuando la semilla Entró en la tierra La semilla Completa Entonces Esta salió A través De los pies De Lutero Regresó entonces A través de Wesley Luego en los Pentecostales Las lenguas Y los labios Y ahora Está en el ojo Profético De Malaquías 4 Y demás Y ahora No hay nada Más Por venir Sino el mismo Para entrar En eso Porque esta Es la última Cosa Que hay Lo siguiente Es la inteligencia Y nosotros No tenemos Inteligencia Propia Fíjese Fíjese Como lo está Colocando el profeta Está hablando De él No vaya a decir No pues Yo No hermano Si usted dice Si usted se está Colocando aquí Usted Yo quiero ver Su fruto ¿Me entienden hermano? Lo siguiente Es la inteligencia Y nosotros No tenemos Inteligencia Propia La inteligencia Que tenemos O la inteligencia Que yo tengo Es la de él Entonces yo pregunto Entonces donde está La inteligencia De Dios ¿Se da cuenta? Entonces piensen Yo creo que esto Si nosotros Como dije Podemos ver esto En una forma No humana Hermano Se terminó Lo siguiente Fíjese Como dice Ahora ¿Cuál es el problema Cuando usted es un niño? ¿Cuál es el problema Cuando usted es un carnal Un humano Que llega al mensaje Lee el mensaje ¿Me entienden? Lo está leyendo El mensaje Hermano Cada uno de ustedes Véanme a mí Usted lee el mensaje Pero lo lee De una forma humana Y por eso Usted no comprende No me entiende Porque el carnal No entiende Al espiritual Entonces dice él El apóstol Pablo ¿Verdad? Porque aún Sois carnales Pues habiendo Entre vosotros Celos Ah Entonces usted Se puede identificar Hermano Hermano Wilber Hermano Alejandro Hermano Refugio Hermano Humberto Piense ¿Por qué hay celos? ¿Por qué existen celos? Porque usted es un carnal Eso es lo que está diciendo La palabra de Dios Es lo que Dios Está diciendo Entonces dice Aún soy carnales Pues habiendo Entre vosotros Celos Contiendas Y disensiones Usted me dice Aquí no existen Disensiones Y entonces ¿Por qué no se unen? ¿Por qué no se unen? Porque hay disensiones ¿Por qué unos Andan alejaditos Por ahí? Porque hay disensiones Y quizás uno Ni las conoce Porque yo a veces Me pregunto ¿Y cuáles serían Esas disensiones? Están en el corazón De cada uno De ustedes Ahí las andan Guardaditas Como decía Cierto predicador Yo los veo Dice Nos vamos a comer Y yo veo que ya Por allá Se van otros grupitos Porque hay disensiones Son carnales Han recibido El mensaje De William Brown En una forma humana Y así nunca Van a poder Obedecer Lo que el profeta Dios dice Porque dice la escritura Que El cuerpo humano No puede sujetarse La única manera De entender a Dios Es que usted Tenga el Espíritu Santo Porque el Espíritu En el Espíritu Santo Está toda la inteligencia Si usted ya lo recibió Entonces usted tiene La inteligencia Entonces ya no es carnal Usted ya no toma Las cosas humanas Usted sabe que La iglesia no es humana La han hecho humana Pero no es humana Habiendo entre vosotros Celos, contiendas Y disensiones No soy carnales Si andáis como hombres Andan como hombres Hombres naturales Todavía no ha podido Entrar la inteligencia La sabiduría de Dios Ya le voy a mostrar Por las escrituras Cómo es la inteligencia Cómo es la sabiduría Y por qué a veces No me entienden ¿Verdad? Porque dice él Ah bueno Vamos a ir a otra parte Creo que está en Segundo de Corintios Si no me equivoco Vamos a ver A ver si lo tengo aquí hermanos Que no quiero Segundo de Corintios Bueno vamos a ver Vamos a ver hebreo No sé si leí hebreo Si ve Leí hebreo Entonces vamos a ir A segunda de Corintios Leí hebreo Esta se me perdió Esta cosa Efesios Leí hebreo Pero creo que solamente leí una parte de Efesios Vamos a ver Efesios Entonces vamos a leer el 17 y el 18 De Efesios 1 Fíjese en Efesios 1 Nos está diciendo que hizo sobreabundar a los predestinados Está hablando de los predestinados ¿Verdad? Y usted dice hermano yo soy un predestinado Entonces usted si es un predestinado Usted no entra en En 1 Corintios 3 Usted no podría ser 1 Corintios 3 Es un carnal ¿Verdad? Que anda todo el tiempo ahí Aparentando que es Y es una forma humana ¿Me entiende? Si usted se encuentra en Efesios 1 8 Dice Que hizo sobreabundar Para con nosotros en toda sabiduría Inteligencia Dándonos a conocer el misterio de su voluntad Según su beneplácito El cual se había propuesto en sí mismo Es una cosa No es que usted quiera No es que yo quiera hermano Es que él lo programó en sí mismo Por eso que él dice Cuando yo venga me voy a tomar a mí mismo ¿Verdad? Porque es él mismo en uno Ahora ¿Qué va a suceder hermano? De reunir todas las cosas en Cristo Dice Ah todas las cosas allá en Jesús hace dos mil años No Eso ya se hizo una vez Se reunieron en Cristo En Jesucristo todos Para esa gran resurrección Pero ahora está diciendo De reunir todas las cosas en Cristo En la dispensación del cumplimiento de los tiempos Entonces ¿De qué Cristo me está hablando? Me está hablando del Cristo En la dispensación del cumplimiento Es al final ¿Verdad? Entonces tiene que haber un Cristo Quiere decir que este mismo Jesucristo Está en una forma de Cristo En una forma espiritual En una forma Jesucristo lo hemos visto Y lo estamos viendo En una forma espiritual Pero manifestado en carne humana ¿Me entienden? En la dispensación del cumplimiento de los tiempos Así de las que están en los cielos Como las que están en la tierra O sea que va Se une Hoy es el tiempo que usted tiene que unirse Con lo sobrenatural Hoy es el tiempo que usted se tiene que casar ¿Cómo dice? Casado con el Hijo de Dios ¿Qué tiene que llegar a ser uno? Con el Hijo de Dios No, está serio Hermano, cuando yo veo la condición Sí, me da tristeza Me da tristeza, hermano Por este tipo de personas Por este tipo de hombres Por este tipo de mujeres Por este tipo de carnales Verso 11 dice Y en él Asimismo tuvimos herencia Habiendo sido predestinado Conforme al propósito Del que hace todas las cosas Según el designio De su voluntad Es porque él quiso hacerlo así Ahora vamos a leer el 17-18 Para que el Dios De nuestro Señor Jesucristo El Padre de gloria Os dé espíritu de sabiduría Imagínense, hermano De él, donde está él Que está siendo él ¿Para qué, hermano? Cuando usted descubra Fíjese Esa revelación De dónde está él ¿Quién es él? Dijo la pregunta Que le hizo Jesús A Pedro ¿Quién y qué? ¿Quién es él? ¿Y qué es él? Cuando usted descubre Esa revelación Usted lo identifica rápido Y después ¿Qué es lo que le va a suceder Después de eso, hermano? Dice Alumbrando los ojos De vuestro entendimiento Para que sepáis Cuál es la esperanza Usted va a entender Cuál es la esperanza A que él los ha llamado Usted va a saber Que usted es un llamado De Dios Usted va a saber Hermano, pero es que Está tremendo Siento una barrera, hermano Que usted no tiene idea ¿Por qué? Porque todos Soy carnales Y esto, hermano No solamente En el tabernáculo O vos te mando Hermano, esta es una Plaga peor Que la de ese De mentado COVID-19 Sí, hermano Es una cosa terrible Y esa cosa No se va a quitar jamás Porque ahorita Está invadiendo A toda la gente A todo el mundo Hermano, hay unas divisiones Tan grandes Usted los ve unidos Pero se odian Hermano, tiene que salir Una pequeña manadita Bien pequeña Contada con los dedos Como yo he tratado Verdad Aquí en esta iglesia De unir al pueblo Unirlo por la palabra Verdad Y no se ha podido Ni tan siquiera En amor fraternal Se ha podido Imagínese El amor divino Hermano Pero es que el amor divino No, no, aquí está el amor divino O no es Dios la palabra Entonces esto es el amor divino Así que dice Alumbrando los ojos De vuestro entendimiento Para que sepáis Cuál es la esperanza Que Él Os ha llamado Y cuál es la riqueza De la gloria De su herencia Cuáles son esas riquezas Del herencia ¿A dónde hermano? Allá en el Vaticano No, en los santos Fíjese hermano En los santos ¿Cuáles son los santos? Dice el profeta Los que han sido lavados Con la sangre Ah, entonces usted Ya se me identifica Ahí, verdad Ya se le olvidó Que es carnal ¿Verdad que ya se le olvidaron Que es carnal Y ya se está metiendo aquí No hermano, piense Si usted no tiene Aquello que dice allá Los celos y contiendas Entonces ya puede Meterse aquí Pero si usted todavía Tiene celos y contiendas O anda humano O anda niño Entonces no se puede Meter en Efesios 1, 17, 18, 19 ¿Me entienden? Bueno, vamos a ir a otra Fíjese que tengo Tengo muchas escrituras Vamos a ver esto Miren Para que usted vea Cuando él está diciendo De los santos ¿Verdad? Que ahí está Fíjese Que ha sido llamado Y que sus ojos Han sido abiertos Dice el profeta aquí Sobre la iglesia En paradoja Parece, dice Agradarle a Dios Hacer a su propia iglesia Una paradoja Por esa razón Es que usted no cree ¿Verdad? Por esa razón Por esa razón Es que usted no cree Hermano Si usted es parte De esta iglesia Entonces venimos a hacer Una paradoja Y si somos una paradoja Es que somos Predestinados ¿Verdad? Y si somos Predestinados Ya podemos Comer vianda Hermano Hermano Está tremenda La cosa Esta cosa Si está serio Hermano Satanás Ahí está Ese tipo No duerme ¿Y cómo es posible Digo yo Que agarre A mis hermanos? ¿Cómo es posible Que agarre A mis hermanos? Allá los religiosos Posiblemente En las redes Digan No hermano Cómo le está Diciendo a ustedes Que el diablo Agarra a los hermanos Si agarró a Pedro El que tendía Las llaves Del reino Satanás Lo agarró Y le dijo Todavía al señor ¿Sabes qué? Satanás Me ha pedido Permiso Para que te zarande Y aquí se asustan Los religiosos Se asustan Cuando se les dice Está endemoniado Por aquí se asustaron Porque yo dije Que la familia X Estaba endemoniada Que me demuestren Que no Hermano Demuéstreme Que no Cuando yo lo vea Yo lo voy a elevar Y le voy a decir Este hermano Está lleno Del Espíritu Santo Pero si está Endemoniado ¿Cómo le voy a decir así? Así que dice el señor Parece agradarle a Dios Hacer a su propia iglesia Una paradoja La misma cosa Que él está haciendo Ahora mismo O sea que Dios Me está haciendo Una paradoja Es algo que ustedes No creen Así se lo digo Usted no lo cree Dice O sea Si lo vemos En una forma carnal Usted sí lo cree Pero en la forma espiritual Usted no cree Que sea Una paradoja Esto Haciendo Una paradoja De su iglesia Pasando por alto Toda la gran pompa Esas grandes iglesias ¿Verdad? Imagínense Dios pasó por alto Por eso Y nos vino a nosotros A hacer una paradoja Algo que usted Es cierto Pero no lo cree Y toda esta cosa Ahí Que es así Llamada iglesia Y cualquiera Al que él Pueda tomar En su mano Oiga bien Lo que dice Y cualquiera Al que él Pueda tomar En su mano Le abrirá Los ojos Y verán Que es verdad Ah hermano Pero entonces Dios tiene que Tomarlo en la mano De él Yo le pregunto Una cosa Usted está En la mano De Dios Usted está En la mano De Dios Hermano Hermano Usted está En la mano Si es así Usted va a saber Que somos Una paradoja Ahora Después de eso Dice el profeta Que le abre Los ojos Y verá Usted Que es verdad Y lo someterán A prueba Con la palabra De Dios En el tiempo En que estamos Viviendo Porque esa Esa es la otra Parte Usted tiene que ser Sometido a prueba Pero hermano Si no les ha venido A ustedes tres No les ha venido La prueba A ti no te ha venido La prueba Al hermano este Tampoco le ha venido La prueba Allá al hermano Tampoco Prueba Prueba No estoy diciendo Que me enferme De calenturita Que me dio Un dolor de cabeza O que se me fregó El carro O que me robaron Eso No son pruebas Estoy hablando De pruebas De lo que está Hablando el profeta Aquí Y lo someterán A prueba Con la palabra De Dios En el tiempo En que estamos viviendo Y los coloca En el cuerpo Si usted me dice Hermano Yo he estado siendo probado Y ya lo colocó En el cuerpo Si lo colocó En el cuerpo Ya fue probado Porque para que usted Sea colocado En el cuerpo Usted tiene que ser Probado Una paradoja Dice Dios Escoge a tales Él hace Su iglesia Una paradoja Gente rara Gente extraña Si hermano No entienden Dice Y este hombre Como Como está Ahora Claro Todo esto Es por causa De que usted Recibió La inteligencia La inteligencia Está siendo Sacada aquí Todos los días Hermano Mire como dice Salmo Proverbios 2 6 Fíjese que tremendo Lo que dice Salomón Aquí Porque mucha gente No va a aceptar Y aún aquí No van a aceptar Que la inteligencia Pueda estar en mi corazón No lo va a aceptar Yo no me molesto Por eso Eso es parte Del programa ¿Verdad? ¿Dónde está La inteligencia De Dios? Sigue la pregunta Usted en este servicio Al salir Usted va a saber Dónde está Dice Dice Aquí Salomón Porque Jehová Da la sabiduría Y de su boca Viene el conocimiento Y la inteligencia ¿De dónde viene La inteligencia? Yo le pregunto Una cosa ¿Hemos recibido La inteligencia De la boca De Dios? Y entonces hermano ¿Por qué es que anda así? En pleitero Dice hermano ¿Y de dónde ha levantado Eso usted? Hermano Si usted no puede unirse ¿Por qué anda pleiteado? ¿O no? Ahora vamos a ver Salmo Entonces hermano La sabiduría viene Y el conocimiento Y la inteligencia De la boca De Dios Ahora dice hermano Pero ahí está hablando Del profeta Que el profeta Es la inteligencia Que de él sale La inteligencia ¿O no sale para dónde? O sea ¿Para dónde se fue La inteligencia Que salió De la boca De Dios ¿Para dónde se fue Hermano? ¿Ah? No se oye No se oye Ay si ya se oye Y de los ministros ¿Para dónde se fue La sabiduría Y la inteligencia? Ya ahí Como que no se cree Hermano Un verbo ¿Va? Que eso ya no se cree Hermano Dice el gran profeta De Dios Que el nuevo nacimiento Es que usted Conozca los tres propósitos Y que usted Este dentro De ese propósito Ese es el nuevo nacimiento ¿Y cuál es eso? Todo lo que Dios era Lo derramó en Jesús Todo lo que Jesús era Lo derramó en William Brannan Todo lo que William Brannan era Lo derramó en mí Todo lo que yo fui Lo derramé en ustedes Pero ustedes no lo creen Porque es una paradoja Es una paradoja hermano Por eso no lo cree Oiga lo que va a decir aquí David Y yo lo voy a tomar Para mí Tómenlo usted Para usted Si usted se considera Digno No hermano Es que no hay ningún Digno Entonces ¿Qué diablos Está haciendo aquí? Todos esos religiosos No que no somos dignos Indignos Indignos Hermano Ya no pagó el precio El propio Dios Por esa razón Estoy parado En este púlpito ¿Usted cree que si no hubiera Habido un precio De sangre De Dios Estuviera parado aquí? Cualquiera se para ¿Por qué? Porque hay una sangre Vamos a ver Mi boca Hablará sabiduría Entonces para donde se fue Toda la sabiduría De la boca De Dios Hermano Si está aquí Miren En folletitos Pero ahí Está muerto Tiene que sacarle vida Tiene que hacerlo viva Si no Usted sigue carnal Y sigue pleitero ¿Verdad? Fíjese Mi boca Hablará sabiduría Y el pensamiento De mi corazón Inteligencia ¿Y qué? ¿No está oyendo? ¿No está entendiendo Lo que está diciendo? Mi boca Hablará sabiduría Y el pensamiento De mi corazón Inteligencia No hermano Pero que ahí Saber de qué inteligencia Está hablando Está hablando De la inteligencia De Dios ¿Y dónde estaba aquí? En David David El mujeriego El que hizo Esas grandes matanzas Así en él estaba Aunque se enoje usted Si usted hubiera vivido Con él Usted hubiera estado En contra de él Hombre Cómo Dios Va a estar en ese hombre Hombre Cómo se pone Que la inteligencia Va a estar En ese hombre ¿Verdad? Mire lo que hizo Le quitó La mujer a aquel hombre Y lo mató Nada Y dice que es santo Hermano Imagínese Pero cuál es El misterio El misterio De su voluntad ¿Entiendes? Dios quiso Escogerme Hermano Dios quiso Escogerlo A usted No importando Cómo era Lo escogió A usted Para darle Inteligencia Para darle La sabiduría Pero aquí Hermano Aquí Está muerto En papel Alguien no va a aceptar Que está muerto En papel Quémelo Usted lo puede quemar Ahora yo le voy a decir Quémelo Que está dentro De mí Quémelo Usted puede quemar El cuerpo Pero esa Esa sabiduría Está ahí adentro Eso es Así es Vamos a ver Que otra escritura Hermano Tenía un montón De escrituras Aquí Así como que Se me están Y vienen Bueno Vamos a ver Aquí Iglesia Una paradoja La siguiente Es la inteligencia Que viene Y ahorita Vamos a ir A esta parte Dice En el mensaje Hebreos Capítulo Quinto En la parte Cinco Y sexta Dice Porque el que usa De leche No es hábil No es hábil En la palabra De justicia Fíjese bien hermano No es hábil En la palabra De justicia Yo antes pensaba Que justicia Y juicio Era lo mismo No Justicia hermano Una persona Que tenga justicia Sabe Sabe juzgar ¿Me entiendes? Sabe que Si esta persona Le puede dar Lo que merece O no Entonces De eso está hablando El apóstol Pablo Porque el que usa De leche No es hábil No es hábil En la palabra De justicia No puede Discernir No entiende No sabe Pues lo bueno Lo malo Porque Eso es lo que dice Hebreo Perdón Vamos a ver Tengo una En colosense También Vamos a ver Hebreo Dice Todo aquel Que participa De la leche Es inexperto En la palabra De justicia Porque es niño ¿Cómo? Imagina usted Le pregunta A un niño Oíme Un niño De 8 años Porque un niño Es como de 8 O 9 años Le pregunto Oíme ¿Crees tú Que me conviene Esa mujer a mí? Está preguntando Usted al niño Usted es un viejo De 22 años Se va a casar Y le dice Oye niño ¿Tú crees que Esa mujer Me conviene a mí? ¿Me podría dar Un consejo? Se lo va a dar Se lo va a dar Hermano Conteste Le estoy preguntando No se lo va a dar ¿Verdad? Porque es un niño Entonces Eso es lo que está diciendo El apóstol Y todo aquel Que participa De la leche Es inexperto En la palabra De justicia De justicia Porque es niño Pero el alimento sólido Es para los que han Alcanzado madurez Para los Que por el uso Tienen los sentidos Ejercitados En el discernimiento Del bien Y del mal Un adulto Si le va a decir No Yo no creo Que te convenga Por esto Porque puede discernir El bien y el mal Pero un niño ¿Qué? Y eso es lo que pasa Que en las iglesias Se quedaron niños Entonces dice El profeta Porque el que usa De leche Dice Porque el que usa De leche No es hábil En la palabra De justicia Porque es un bebé Si usted le da A un bebé Alimento sólido Lo mata Esa es la razón Que mucha gente dice Ah, yo, yo No lo creo Y se van Ahí tiene usted Una característica Aún ellos Son bebés Ellos no pueden Entender Hermano Porque yo a veces Me pregunto ¿Por qué será Que los hermanos No me entienden? No todos Porque yo no estoy Hablando de todo Pero yo me pregunto ¿Por qué los hermanos No me entienden? Porque me dicen Amén A cada rato En los servicios Amén Pero al salir No me entienden Ellos no pueden Entender Ellos Dicen Hermano Pero si yo le entiendo A Dios Ya dijimos Dónde está La inteligencia Y la sabiduría Ellos no pueden Entender Ellos no pueden Comprender Esa verdad Esto Los mata ¿Cuál verdad Sería Que estaría Hablando de él? Ya se lo voy a leer ¿Cuál es esa verdad? Porque él se estaba Colocando ahí Como la verdad En su generación Y la gente No lo captó No lo creyó Dice Esto los mata Hoy la iglesia Debería conocer Cosas grandes Hipotentosas Pero usted No No las podría Enseñar Ellos 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 Tropiezan En esto Ah Entonces Él se está Colocando ahí Ellos no saben Qué hacer Con esto Eso es lo que pasa Hermano Tráigalo para acá No hayan No saben Qué hacer Y cómo está la cosa Pues hermano Que no le entiendo Hermano Y cómo es que está la cosa Y vengo Y le explico otra vez Los que preguntan Pues por lo menos Los que preguntan Están en una Posición diferente Porque están preguntando Y aquel que no pregunta Que no le importa ¿Dónde cree que está? Hermano Ya no está Está afuera Está afuera del programa Pablo hablando A este grupo hebreo A un escolar A un dice Escolares Oiga bien Porque yo no estoy diciendo Que no están bien Conocidos ¿Verdad? Pero mal colocados O sea Ustedes saben todo Pero están mal colocados Hermano No estoy hablando Generalmente Porque yo les puedo decir Ustedes son cerdos Y al cerdo Pues el cerdo Dice Sí Yo soy un cerdo Pero la oveja Dice ¿Cómo voy a ser cerdo? Y soy oveja Estoy siguiendo al pastor ¿Verdad? Eso es lo que pasa ¿Verdad? Bueno Se lo voy a volver A repetir Aquel hombre Le presta el folleto La predicación Al hombre Y le dice Má tu folleto ¿Lo leíste? Má aquí está ¿Y qué pasó? No me gusta ¿Por qué? Me dijo buitre Ese hombre Qué raro A mí me dijo Que era un águila Yo todas las veces Que voy al servicio Y ahí un hermano Lee Me dice Que yo soy un águila ¿Verdad? Que yo soy un hombre Ya grande Alto ¿Verdad? Pero el otro ¿Cómo se va? Si por poquito Ya no viene ¿Verdad? Si el diablo le dice ¿Qué estás haciendo ahí? Si vos no cabes ¿Verdad? Que así le dice A ver Si vos no cabes ahí Hombre Si ese está loco Ese hombre Ya se cree Dios ¿Verdad? Hermano Se le ha olvidado Que somos dioses ¿Verdad? Usted no es Dios Hermano Hermano Yo soy un Dios Porque soy hijo de Dios ¿Verdad? Y soy un diablo Porque soy hijo del diablo Allá crea Lo que usted quiera ¿Verdad? Ellos no saben Qué hacer con esto Dice el profeta Pablo hablando A este grupo hebreo A un escolares Él está hablando Ahora escolares Bien enseñados Porque hermanos No decimos Que no tan enseñados ¿Verdad? Hermano Estoy hablando A nivel General Encontramos Que un poco En pocos momentos Muy sabios Imagínese Que se encontraban Hermanos Estos hombres sabios Delante del profeta Yo sé Yo sé que usted No tendría Ese valor Usted se sentiría Un blasfemo ¿Verdad? Llegar Ante el profeta Y ponérsele De tú a tú ¿Verdad? ¿Verdad? Que tendría miedo Pero se le pone De tú a tú El mensaje No es lo mismo Es lo mismo ¿Verdad? Poquitos Amén ¿Verdad? Dice Y en pocos momentos Muy sabios Pero en el profundo Misterio espiritual La iglesia sigue Ciega A esto Usted está serio Hermano Dice Ciego A esto Vamos a ver Mucha gente No creía La posición Del profeta No sabía Que ahí estaba La superinteligencia De Dios ¿Verdad? Ahí estaba todo Y todo eso Fue derramado En nosotros Fíjense Para probárselo Mire como dice Aquí el profeta En el mensaje El pacto De gracia De Abraham Dice Señor Jesús Este ministerio Muy pronto Vendrá A su fin ¿Cuál ministerio? El de Discernimiento El de Grandes Campañas Donde todo el mundo Estaba contento En la Grandes Campañas No se sentían Bien santos Bien No pues Eran sanados Y la gente Piensa que porque Dios los sana Ya tiene derecho A la vida eterna Eso no es así Hermano Eso no es así Hay miles Que han sido sanados Y se van a ir al infierno Hay miles Que tienen el Espíritu Santo Y hablan en lengua Predican Y se van a ir al infierno Entonces hermano No Esto es de sabiduría Entender Estas cosas Dice el Señor Jesús Este ministerio Vendrá A su fin Creo que pronto Esto En 1961 Está diciendo El profeta Eso Creo que muy pronto La venida Del esperado Hijo De la Silla Quiero que se quede Ahí con ese El hijo De la Silla Guárdalo Ahí en su Corazón Para cumplidas Señor Permite Que se Cono Fíjese Lo que va a decir El profeta Y ahí fue Donde lo dejaron Que se Conozca Esta noche Que Que yo Soy Tu profeta Se da cuenta Hermano Decimos Amén Verdad Porque no Estuvimos Allá Esa es la Razón Si hubiéramos Estado allá Quien sabe Porque si usted Sigue todavía Negando lo que El profeta De Dios Dice hoy Usted Hubiera Negado A él Allá Porque así Le dijo Así dijo El hermano Branham Dijo Ustedes Dicen Que Pablo Que hablan De Pablo Pero Porque Porque niegan Su doctrina No hermano Es que nosotros No hablamos De doctrina Entonces Están Para el infierno Si no Hablan De doctrina Porque Cada iglesia Tiene que Tener Una Doctrina Verdad Y la Doctrina De nosotros Que trajo William Branna Toda Toda Verdad Fíjese Lo que Está diciendo Aquí Para que Tu palabra Sea cumplida Señor Permite Que se Conozca Esta noche Es Dios Y que yo Soy Tu profeta Tu siervo Enviado Y ordenado Para Para esto Que esto Puede Ser una Señal Para el Elegido Para el Allante De Abraham Que el Fin Está A la Man Fíjese que Tremendo Lo que Eso Va a decir Ahí Y después En el Pacto De Abraham Confirmado Que hemos Estado Hablando De ese Fíjese Dice El Profeta En el Capítulo Diecisiete De Mateo Para Para ¿Dónde Lo Está Llevando Hermano Para La Para La Para El Ensayo De su Segunda Avenida Mateo Diecisiete Es el Ensayo En el Capítulo Diecisiete De Mateo Su propio Hijo Y lo Llevó Al Moncio Y lo Colocó Posicionaba En su Ley Se Sabe Como Como Un Niño Ya Crecido Pero Siendo Instruido Él Lo Hizo En Encontramos Que Él Siguió Sus Propias Leyes Él Se Sometió A Sus Propias Leyes Como Hijo Pero Él Se Sometió Como Un Hijo A Sus Propias Leyes Como Abraham En La Misma Teólogos Cuando Vieron Ustedes Abraham En La Transfiguración Abraham En La Transfiguración ¿Cuándo Vieron Ustedes Abranan En La Transfiguración ¿Qué pasó Con La Inteligencia De Dios No Yo estoy Preguntando Esto Yo Soy Lo Que Vieron Ustedes Abraham Ahí En La Transfiguración Vieron Abraham Ustedes En La Transfiguración Si Era William Abraham En La Transfiguración Se Da Cuenta Que No Son Inteligentes Hablando De La Inteligencia De Dios Vamos Otra Vez Al Punto Hermanos No Tienen Oiga Lo Está Diciendo El Profeta En El Capítulo Diecisiete De Mateo Él Tomó A Su propio Hijo Y Lo Llevó Al Monte De La Transfiguración Y Lo Colocó Posicionalmente Como Estaba En Su Ley Él Lo Hizo Entonces Cuando Él Hizo Eso Él Siguió Sus Propias Leyes Tom Abraham En El Mi En la Misma Manera ¿Cuándo? ¿Cuándo sucedió eso? Que dijo Mi Hijo Abraham A Él Seguí O A Él Oí ¿Cuándo Lo Oyeron Ustedes? ¿Verdad que ya los metí en la sabiduría de Dios? Entonces Cuando Él Hizo Eso Encontramos Que Él Siguió Y Aquí Él Tomó Abraham En La Misma Manera Y Usted Dice Hermano Bran ¿Está Usted Seguro De Eso? Que Tomó Abraham El Cuarto Y Quinto Versículo Cuando Él Le dio Abraham Parte De Su Posicionalmente Puso su nombre En el cheque En la misma forma En la que Estaba Su nombre Es Elohim Abraham Abraham Porque Él dice Abraham Hermano El Señor Es Humilde No va a venir a decir Yo estaba Su nombre Es Elohim Abraham Hermano Ahí está el nombre De Bran Abraham Dio A Él Parte De su propio Nombre Hermano Wilber Usted no cree Ahí en la Siete Colinas Hombre Hermano Que Bárbaro Que No está Viendo Que le dio Su nombre Que puso Ahí Esa Súper Señal Una Señal Eterna Tremendo Esta Cosa Como Que Faltan Las Hermanas Eso Lo Que Estoy Viendo Como Que Falta La Unción De Las Hermanas Ve usted Seguro El cuarto Y quinto Dice Puso Su nombre En el Cheque En la Misma Forma Usted No cree Eso Hermano Que William Brannan Tiene Ya La Chequera De Dios Yo creo Que usted No lo Cree Es que Mire La Forma Que Usted Me Lo Dice Quiere Que Le De Una Señal De Que Él Tenía La Chequera Y No Es El Creador Todavía Le dijo El Señor Di Donde Las Quieres Di Donde Quieres Crear Ardillas Dime Donde Quieres Crear Ardillas Me Entiendes Que Hizo Él Yo Quiero Una Allá Y Se Quedó Esperando Verdad La Palabra Porque Él Tenía Que Creer Su Palabra Si Usted No Cree Lo Que Dice Olvídese Olvídese Si usted Dice Yo Ya Nací De Nuevo Y No Cree Eso Olvídese Si Usted Dice No Hoy Voy A Seguir Al Hermano El Y No Cree Olvídese Mucha Gente Dice Hermano Y Lo Van A Seguir A Usted Síganme A Mí Como Yo Sigo A Cristo Su Nombre Es Elohim Abraham Ve Le Dio A Él Parte De Su Propio Nombre Y Allí Hay Una Gran Revelación Oiga Lo Que Dice Hay Una Gran Revelación Y Ya No Está Explicando Que Es Abraham Pero ¿Por qué Dice Que Hay Una Gran Revelación Porque Es Genio Y Usted Piensa Que Yo Pudiera Ir Más Allá De Esto Pero La Iglesia Usted Piensa Yo Pienso Que Él Hubiera Podido Decir Hubiera Podido Decir Abraham ¿Verdad? Pero La Iglesia Cuando Debería De Estar Tomando Manjar Sólido Se Fija Que Ese Es El Problem Hermano Yo Le He Venido A Decir Aquí Quizás Muchos Manjares Sólidos Y Ustedes Los Han Vomitado Los Han Despreciado Imagínense Allá Afuera Allá En esa Gente Hermano Fíjense Que Yo Les Mando Predicaciones De Los Grandes Misterios De Dios Para El Racto Y Ellos Me Mandan Un Muñequito Así Haciendo Moquecito Hermanos Por Favor Hermanos De Youtube De Facebook Yo Les Mando Una Gran Revelación De Lo Que Dios Está Haciendo Para Darnos El Secreto Del Racto Y Ustedes Me Mandan Muñecos Me Mandan Canciones De Allá De Los Denominacionales Yo No Quiero Eso A mí No Me Estén Mandando Eso A mí Mándeme Mejor Contesteme Dígame Hermano Yo Entendí Eso Esto 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 Eso Es Lo Que Quiero Que Hagan Pero No Yo Les Mando Una Predicación Me Mandan O Me Mandan Una Mano Así Hermano Esa cosa No es así Hermano Usted Dice Hermano Pero Usted Por qué Está Mandando Ese Mensaje Quiero Ayudar A su Simiente De Abraham Porque En esta Mañana Dios Le está Hablando A la Simiente De Abraham Así Que Dice El Profeta Yo Podría Decirles Aquí La Gran Revelación Del Nombre ¿Verdad? Yo No Estoy Diciendo Hermano Oiga Bien No Se Vaya equivocar Que El Nombre Nuevo De Dios Es Branan No Parte Del Nombre De Dios Y Que Él Tiene La Chequera De Dios Él Puede Poner Él Puede Quitar Eso Lo Que Dijo Él Se Recuerda En Revelación De Jesucristo Cuando Fue Subido A La Constelación ¿Verdad? Él Dijo Eso Dijo Él Puede Quitar Él Es El Jefe Ya Ahí Hay Una Gran Revelación Y Usted Piensa Que Yo Pudiera Ir Más Sólido Todavía Estos Niños Todavía Andan Peleando No Que Estos Siguen A Hombre Todavía Hay Gente Mire Hermano Todavía Hay Gente Que Piensa En La Cabeza Que No Hay Que Seguir A Hombre Hermano Y Todos Estos Hombres Pablo Leo Martín Wesley Branan No Porque Ya Terminaron Los Hombres De Dios Ya No Hay Entonces ¿Qué Están Haciendo Entonces Porque Predican ¿Verdad? Pero La Iglesia Cuando Debería De Estar Tomando Manjar Sólido Aún Está Bebiendo Leche Esto Es Así Así Que Le dio A Él Su Propio Nombre Tremendo Quiero ver Si tengo Algo Aquí Primera De Juan Dice Vamos A ver Dice Pero Sabemos Que El Hijo De Dios Ha Venido Y Nos Ha Dado Entendimiento ¿Quién Ha Venido? El Hijo De Dios Alguien Dice Hermano Porque Mucha Gente Pone El Hijo De Dios Solo Jesús Pero Sabemos Que El Hijo De Dios Ha Venido ¿Verdad? Y Nos Ha Dado Entendimiento Para Conocer Al Que Es Verdadero Y Estamos En El Verdadero En Su Hijo Jesucristo ¿Quién Es Jesucristo Hoy? No Es El Espíritu Santo O El Espíritu Santo Es La Tercera Persona De La Trinidad Porque Eso Lo Que Sucede Cuando No Colocamos Que Jesucristo Es El Espíritu Santo No Hermano Que Yo No Sabido Que Jesucristo Esté Aquí Que Higa Venido Y No Es El Espíritu Santo Miren Fotografiado Ahí Ahí está El Espíritu Santo En Columna De Juego Identificando Diciendo Este Mi Hijo Amado A El Oído Así Como Bajó El Espíritu Santo En Forma De Paloma Sobre Jesús Así Se Ha Bajado Ahí Entonces Dice Hermano Y Como Hago Para Oírlo Aquí Estoy Hablando De Él Aquí Estoy Leyendo De Él Aquí Le Estoy Diciendo Le Estoy Diciendo Que Le Dio Parte De Su Nombre No Es Que Le Dio La Columna De Juego Hermano Pero No Le Dio El Parte De Su Nombre Bueno Aquí Está Diciendo Que Le Dio Parte De Su Nombre ¿Me entiende hermano? A mí No me importa Que Se enoje ¿Me entiende? Porque La cosa es que el diablo se va enojar Pero sabemos que Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero y estamos en el verdadero en su Hijo Jesucristo este es el verdadero Dios entonces Jesucristo es el verdadero Dios entonces ¿cuál sería el Hijo de Jesucristo? Porque estamos hablando del Hijo que lo traiñó dice que lo preparó ¿verdad? y que le dio la chequera al Hijo pero aquí está diciendo que Jesucristo es Dios entonces ¿quién es el Hijo de Jesucristo? vamos a ver otra escritura creo que tengo varias aquí vamos a ver tengo Proverbios 2 6 ya lo leímos va Proverbios vamos a ver las de Proverbios vamos a ver Proverbios 2 11 vamos a ver qué dice fíjense que tremendo está es la discreción te guardará te preservará la inteligencia cuál inteligencia pues la de Dios esa es la que me ha preservado hasta ahora esa es la que me va a preservar hasta el milenio la inteligencia de Dios otra escritura 3 13 bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia entonces hermano hay otra bienaventuranza bienaventurado el hombre bueno yo voy a decirlo así bienaventurado el que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia vamos a ver léelo tú para ti no se oye que te oigan aquí en las redes que de verdad lo crees que haya la sabiduría y que obtiene así léalo para usted hermano y allá afuera me lo demuestro ahí está el problema verdad no hermano que yo me coloque ahí yo quiero verlo verdad vamos a ver otro proverbio 26 21 salmo 49 lucas vamos a ver el de lucas porque me dio lucas aquí tenía salmo también otro salmo aquí hermano 247 lucas 247 creo que es hablando de jesús fíjese como ha venido la inteligencia cabalgando verdad 247 dice hablando del niño jesús y todo lo que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas entonces usted viene y me dice hermano yo ya tengo la inteligencia de dios y la sabiduría entonces yo voy a ver su respuesta verdad yo voy a ver su inteligencia y su respuesta entonces yo me voy a maravillar también de usted porque usted va a dar buenas respuestas no hombre que tremendo este hombre está obteniendo la sabiduría vamos a salmo otra vez salmo 119 y tengo un extracto último que ya lo voy a leer 119 que bonito es ver las escrituras hermano cuando nos están mandando un mensaje porque mucha gente solo mira salmos y proverbios así como consejos verdad no hermano esta es profecía por aquí hay una una profecía que habla hermano me quedo yo maravillado 119 104 104 104 19 104 dice de tus mandamientos he adquirido inteligencia entonces vamos a leerlo así de tu palabra he adquirido inteligencia por tanto por tanto he aborrecido todo camino de mentira quiere decir hermano que usted con la inteligencia ya no va a creer las mentiras que el diablo le trae aún con los mensajes porque le viene con mensajes para darle mentiras solo le le pervierte ahí un poco verdad entonces vamos a ver otra otra escritura hebreos efesios salmo salmo 49 no sé si leímos el 49 si lo leímos salmo 49 si salmo 49 mi boca hablará sabría si correcto ya lo leímos colosenses ahora vamos a colosenses 1 9 creo que ese no lo leímos va colosenses 1 9 vamos a ver y la otra es colosenses si bueno si colosenses 1 9 por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos eso puede póngaselo para usted verdad por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que sea lleno del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual para qué hermanos para qué quiere usted toda la inteligencia de dios verdad porque dónde está la inteligencia de dios está en sus hijos pero para qué está la inteligencia de dios en sus hijos para que andéis como es digno del señor agradándole en todo llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de dios fortalecido con todo poder conforme a la potencia de su gloria para para toda paciencia y longanividad con gozo dando gracias al padre que nos hizo actos para participar fíjese que tremendo de la herencia de los santos en luz el cual nos ha librado de las potestades de las tinieblas nos ha librado de eso ya no estamos ahí ya no estoy ahí y trasladado para dónde me trasladó al reino de su amado hijo en quien tenemos redención por su sangre se da cuenta que el hijo de dios es el espíritu santo pero el espíritu santo toma vasos pero es el hijo de dios tomando vasos en quien tenemos redención por su sangre el perdón de pecado entonces lo dejamos ahí vamos a parece que primera de juan no la leímos va si verdad si lo leí ok primera ese es primera de juan 5 20 ese es bueno lo vamos a dejar ahí y para ir terminando póngase de pie vamos a leer en el mensaje la revelación de jesucristo que usted vea y entienda de que toda esa inteligencia como en un hombre como puede que de esa forma y este fue enviado dice y significó esto por su ángel a juan está hablando del libro de apocalipsis usted sabe lo que es el libro del apocalipsis es la inteligencia de dios en el apocalipsis está toda la inteligencia de dios porque ahí están más de 3 mil metidos en ese libro fíjese 3 mil años de profecía en el libro de apocalipsis yo creo que entra más allá de los 3 mil años porque entra la eternidad el descenso de la santa Jerusalén imagínese y vamos a ver hermano como es que dios tenía esa inteligencia la rebelión y lo a su apóstol quien la biblia no dice que le estaba dando esta gran sabiduría esta gran inteligencia a juan pero nosotros sabemos que fue eso es lo primero que usted tiene que saber que fue traído por un profeta corazón de ese profeta estaba todo el plan hermano como como hermano y es que nosotros hermano lo 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 agarramos muy así muy intelectual pero no nos podemos a pensar en los pormenores pero nosotros sabemos que fue un profeta porque después la biblia dice que yo jesús he enviado mi ángel para testificar de estas cosas las cuales en poco sucederán entonces encontramos que juan empezó a adorar al ángel el ángel le dijo mira porque yo soy siervo juntamente con los profetas entonces era un profeta veías y yo creo que fue elías era el profeta elías verdad en su cuarta manifestación digo yo este pudo haber sido uno de de los profetas pero este profeta fue enviado a juan observe la naturaleza del resto de sus epístolas prueba que no fue juan el que lo escribió porque no tiene la misma naturaleza de juan tome primero y léalo y observe la naturaleza de eso en naturaleza de este juan fue un escritor y un apóstol de un profeta es enteramente una persona diferente todo el conocimiento fue preservado en un corazón y como dijo en el misterio cual fue el gran misterio del nuevo nacimiento todo lo que fue derramado en Jesús fue derramado en William Brannan que es su iglesia porque William Brannan es parte de su iglesia hay mucha gente mucho predicador que ya ha hecho al hermano Brannan fuera de la iglesia me decía cierto varón hermano me dice pero que no es la novia que va a dar la voz si le digo pero que parte va a dar la voz que parte de la novia va a dar la voz de arcángel no me dice pues tiene que ser la cabeza la boca claro y quien es la boca usted es la boca no yo no ni yo tampoco entonces quien es la boca es el profeta de Dios porque porque él tiene ahí está la inteligencia como dijo el profeta lo siguiente que viene es la inteligencia de Dios y eso está en en el cerebro verdad bendito sea el nombre del señor oremos padre celestial estamos muy agradecidos en esta mañana por habernos concedido señor este privilegio de ver esta realidad toda la inteligencia de Dios está en corazones humanos de hijos redimidos que han creído toda la inteligencia de Dios no han agarrado una parte y la otra la han pervertido no hemos creído y seguiremos creyendo todo lo que tu profeta de Dios dijo porque ahí está la inteligencia de Dios por el nombre de Jesús lo pedimos y te damos siempre las gracias amén y amén gracias gracias